Me enamoré Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tu boca, me enamoré yo no sé por qué Me enamoré De tus ojitos negros Me enamoré Me enamoré De tu carita inofrente Me enamoré De tus labios dulce miel Me enamoré Me enamoré Me enamoré Yo no sé por qué Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tu boca, me enamoré yo no sé por qué Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tu boca, me enamoré yo no sé por qué Que gálame la bendición de tu cuadre Que tengo sed del manantial de tu piel Y bésame antes que caiga la luna No vaya a ser que muera de calentura Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tu boca Me enamoré, yo no sé por qué Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tu boca Me enamoré, yo no sé por qué Pero las de ojos negros de ese lunacito en su carrillo Dos corales llevan sus arcillos, mi pasión Pero las de ojos negros de ese lunacito en su carrillo Dos corales llevan sus arcillos, mi pasión La 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 Lala la la la